La crisis es algo que está sucediendo y cuando la crisis sanitaria se da por el sostenimiento de esa ocupación de camas de más del 90, 95%, hace una semana atrás por la propia asociación de clínicas llegamos a un 99% de ocupación de camas, se llega a momentos como el día de hoy, como bien lo informaban autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, en donde hay momentos en donde el 100% de las camas en el sector público y puede quedar alguna posibilidad de buffer en una guardia en relación a un paciente que puede ingresar con respirador, pero la situación sigue siendo de mucha tensión, de mucho estrés en relación al trabajo, en relación a todo lo que se está haciendo y también mostrando un límite en el crecimiento del sistema de salud, porque cuando ingresan respiradores de nación a provincia y de provincia a los lugares, no es que se enchufan como una licuadora o como una cafetera eléctrica, sino que hay que generar toda una logística que tiene su límite en relación a la cantidad de médicos, enfermeros y el resto de los equipos que se necesitan para ese soporte. A veces nos discutimos entre un rubro cuál contagia más y cuál contagia menos y lo que tenemos que avanzar es justamente en un paso, como bien decís, depende de la cantidad de días, pero algo más general, más masivo, que provoque una disminución de la circulación y no nos ponga en versus determinada actividad con respecto a otra. La situación es compleja no sólo para la tensión COVID, sino para cualquier situación de emergencia que hoy requiera una cama crítica en la ciudad. Bueno, cobertura amplia que estamos teniendo en el noticiero de la gente acerca de la situación y la vamos a profundizar y vamos a seguir hablando de este tema con Guille. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen mediodía. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos y para todos. Recién el testimonio que escuchábamos del doctor Caruana era muy claro, ¿no? Hacen falta medidas generales, sostenidas en el tiempo y drásticas, porque ya sin eufemismos podemos hablar de claramente un escenario de colapso porque faltan las camas críticas, lo venían contando los trabajadores de ECA, aunque nos deja un margen de pequeña esperanza el planteo que le hacía a Belén el doctor Villavicencio de que pueda haber algún escenario de sumar camas críticas producto de las generales de nivel intermedio que están todavía disponibles. Pero Leo, hay un nivel de tensión, tantos días acumulados que ya no hay mucho margen de maniobra. Vos contabas de la reunión del gobernador que en un ratito estaremos ampliando, que probablemente se imponga un criterio restrictivo de una vez por todas. Mientras tanto, los números son realmente preocupantes. 100% de ocupación de camas críticas en la ciudad, en el sistema público, que ya venía extremadamente tensionado. Lo decíamos la semana pasada, 98, 99%, estábamos hablando de una disponibilidad de 4 o 5 camas para una ciudad de un millón de habitantes, que como decía el doctor Villavicencio, se nutre también de la demanda de toda una región que a veces no tiene la alta complejidad para ofrecerle. Ahora, vamos a lo que pasa con la patología COVID, que va ganando terreno en la ocupación de camas críticas. 66% en el sistema privado para las camas de adultos. Porque a veces cuando uno suma las camas críticas, también contempla a las pediátricas, que no están muy utilizadas hoy por hoy, afortunadamente, por la patología COVID. Pero para el público adulto, y ya no estamos hablando de la franja de los 50, ni siquiera de los 40. Hoy nos contaban, Leo, que hay pacientes internados muy graves de 23 años. Claro. 23. Y un elemento adicional, que es la positividad en alza de los testeos. Un tema que vos venís trabajando, que me pasaste información. Fíjate en los datos del CEMAR. 44% de positividad de los testeos. Es decir, vos vas sumando el testeo en los laboratorios públicos, también en los distintos lugares que tenemos en la región, y vas subiendo la cantidad de gente contagiada. Si no haces un bloqueo estrecho rápidamente, esto se contagia, y después es muy difícil de ir analizando con todos los equipos de salud dónde va a ocurrir el bloqueo. Se impone, Leo, insisto, la necesidad de que haya una medida estricta. Yo no termino de comprender cómo, en un escenario tan crítico, hoy reabrieron gimnasios, las canchas de fútbol 5. Ahora vamos a ampliar, Guille, con eso. Me ponía a pensar, recién vos hablabas del 44% de test positivos. Ese porcentaje se incrementó también, ¿no? Claro, la media estaba en 30%. 30%. Fíjate que ya le subimos un 50%. Pasamos de 30% a 45%, prácticamente. Estamos en una media mucho más alta que a nivel nacional. Con lo cual, si vos tenés cada vez más contagiados, tenés cada vez menos camas disponibles, y tenés jóvenes que entran mucho tiempo a terapia intensiva, por encima de lo que eran los adultos mayores, tenés un nivel de colapso realmente significativo. Y por eso urge tomar medidas muy drásticas. Insisto, no se comprende lo de los gimnasios, no se comprende lo de la cancha de fútbol 5, bajo la modalidad de entrenamiento, y no se comprende cómo, Rosario, lo dijimos la semana pasada, retrocedió de fase de alerta a alto nivel, porque ningún indicador lo justificaba, por ejemplo, para volver a las clases presenciales en inicial y en nivel primario.